No sigas diciendo que un amigo tuyo Y tu propia esposa mancha de un hogar Confías a cobarde que esa era una deuda Que tarde o temprano había que lograr Esa era mi novia que tanto quería Una tarde ingenua te la presenté Sentiste envidia al verla tan linda Como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante ya falta cobarde Como tenías plata le apresiste a más Hasta convencerla porque tú eras rico Y mi novia un día por fin me dejó Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa Con mi propia novia fuiste mi vida Yo seguí pobre plata mi novia Mientras tu de brazos ibas a la lucha No olvides que un día fue que la invitaste A que yo la viera en tu propio hogar Para así humillarme y entonces fui claro La plena venganza que había que cobrar Al ver a tu esposa la que fue mi novia Yo leía en sus ojos que no era feliz No basta del oro la riqueza tuya Y que me deseabas yo lo comprendí Volví por las noches cuando tú no estabas Y efectivamente mi pleno salió Tomé mi venganza y me sorprendiste Ya ves que de nada tu oro sirvió Ahora ya puedes seguir pregonando Que yo fui el amigo que te traicionó Búscala si quieres que ya está cobrada La deuda entre amigos saldrá que vos Tú no eres mi amigo Amigo de qué 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 Amigo de qué